En el videazo del día de hoy te estaré contando los chismes más chismosos de PKXD Así que quédate en este maravilloso video para que no te pierdas nada de lo que va a estar pasando Pifitos, ¿cómo están el día de hoy? Yo estoy muy pero muy feliz porque como vieron en el título y como les acabo de contar El día de hoy te traigo los mejores chismes de las últimas semanas o de los últimos días de PKXD Esto está de locos, por acá estoy con mi amiga Oni-chan No sé si ese será su verdadero nombre Pero está muy cool su bicicleta y también su outfit Pero antes de comenzar con estos chismes te quiero contar que pronto se acaban las vacaciones Yo estaba disfrutando muchísimo, lástima que ya se hayan acabado Pero yo confieso que ya estoy deseando que llegue la próxima actualización Obviamente no te puedes olvidar de disfrutar de los últimos días de vacaciones Y comprar todos los objetos que necesites antes de irnos a la próxima aventura Porque nos esperan muchísimos misterios Esto está de locos, cada vez se pone mejor Y por acá vamos a comenzar con este chisme porque en realidad conseguí averiguarlo Pero ¿a qué precio? ¿Recuerdas que prometí investigar el hecho de que la ropa de el científico había vuelto a nuestro mundo? Eso estaba muy pero muy raro porque todos vimos que el científico estaba tramando algo Pensé que necesitábamos más científicos en nuestro universo debido a el meteorito Porque eso fue otra cosa que estaba de locos Y por acá nos dice que todo era un montaje ¿Cómo que va a ser un montaje? Dios mío, me tengo que bajar de aquí porque si no Si no, no puedo pensar bien En serio que no, no puedo creer O sea que todo esto que acaba de pasar es mentira Vamos a seguir leyendo a ver qué nos está contando la Gozy Girl Necesitaba cambiarme de motor Ahora estamos en la de José Manuel Y por acá nos dice que Glitch y Flickr lanzaron esta oferta a el mundo Para poder disfrazarse y entrenar en el laboratorio del científico sin ser identificados Y lo peor es que PKXD fue invadido por los monstruos que crearon Glitch y Flickr Ahora se explica cómo empezaron a aparecer tantos monstruos de la nada en nuestro universo Te voy a dejar una imagen aquí de Flickr y de Glitch en el laboratorio Y haciendo de sus travesuras para que tú veas estos locos, Dios mío, que están invadiendo PKXD Y por acá nos dice que podemos evitar que causen más daños, obviamente Pero necesitamos de tu ayuda No podemos dejar que hagan lo que quieran con nuestro universo Entra a el laboratorio, encuentra sus planos Y ten cuidado con un monstruo llamado Flynn o Fly No sé, la verdad está súper loco ese nombre Y se está apoderando del laboratorio Y se asegurará de que nadie consiga los planos secretos de Glitch y Flickr Dios mío, no lo puedo creer Estos locos, la verdad es que nunca van a dejar de hacerle daños a PKXD No lo puedo creer Cada vez se está poniendo peor Y necesito una se haga de día Porque cómo se va a hacer de noche de tantos chismes que estoy danzando Y ahora estamos en la motito de la bicicleta de Nalita, la gamer Miren qué bonita está Y miren, les quiero mostrar esta imagen tan loca De este señor monstruo, no sé qué será, como una calavera Que no tiene cuello, no tiene nada Solo tiene una calavera de cabeza Y por acá vemos atrás que tenemos dos personitas Que están como akumatizadas Ellos de igual manera están muy pero muy asustados Y podemos ver que es como un nuevo minijuego que se llama Monster Lab Está muy muy bonito pero se ve tenebroso Y por aquí para empeorar las cosas Parece que ya se están creando nuevos monstruos Qué miedo porque yo he oído que algunas personas incluso han visto salir un monstruo del retrete ¿Qué? ¿Cómo van a hacer eso? Dios mío Alguien que me cuente esa story también porque debe estar muy pero muy tenebroso Ni siquiera nuestras casas están a salvo Yo sé que no están a salvo Ay, no, no, no Todos corren a sus casas Bueno, ni a sus casas No sé a dónde tenemos que correr Y tenemos nuevos muebles nuevos Que obviamente también van a dar miedo La temporada de Monster Lab está a punto de empezar Y ya yo estoy temblando Te voy a dejar una imagen aquí para que puedas ver estos muebles tan locos Que dan mucho miedo Quiero que vean el sofá como está como aruñado por un monstruo Y la mesa está horrible Está horrible pero está muy bonita Y el televisor, el televisor me encanta porque se ve así todo glitcheado ¿A ti qué te parece esto? Está súper pero súper loco Y ahora vamos a irnos con una noticia más ligera Y para esta noticia me voy a ir a tomar un helado o algo Para que se me maneje esta tenebrosidad No sé qué tengo, la verdad estoy muy nerviosa A ver qué va a estar pasando No puedo creer que esto haya sido montaje O sea, nada de esto es real Es un montaje, todo lo hicieron para engañarnos Para engañarnos vamos a tomarnos este heladito Mientras te voy contando la noticia más ligera de este día XDRP está más cerca que nunca Y tenemos un nuevo coche súper lujoso Que ya te voy a estar mostrando Que también llega a PK XD No solo a XDRP sino a PK también Miren lo que bonito está Está obviamente súper lujoso, súper millonario Yo siempre quise un coche deportivo como este Y cuéntame si tú ya estás listo para la fusión de estos dos mundos Y obviamente no te olvides de preinscribirte Porque ya está disponible en la App Store y en la Google Play También para que tengas este atuendo de el fundador de PK XD Y esto aún no se acaba porque tengo que contarte Que el sitio de regalos ha vuelto a PK XD Ahora puedes comprar paquetes de gemas y monedas Para regalar a las personas que más quieres Y no te olvides de usar el link que está en la descripción Y obviamente ten una súper feliz compra Y bueno, fifitos, ¿qué te ha parecido este maravilloso video? La verdad es que a mí me encantó Porque nos enteramos de muchísimas cosas loquísimas La verdad es que esto está de locos Quiero más chismes Y si tú también, obviamente no olvides suscribirte Pegarte un súper amigas de que te contrae like Y mañana tenemos doble chisme de la Goxy Girl Así que tienes que estar muy pero muy pendiente Porque obviamente la Fifi te los va a traer súper pero súper rápido ¡Chao, chao!